perfecto, perfecto, uno, dos, tres, probando audio, listo señores, vamos a comenzar jugando el Cashflow 202, bienvenido a tu canal favorito de Wallstrom Company, tu espacio de educación financiera y ventas, bueno pues vamos a continuar jugando y vamos a aprender mucho acerca de este juego increíble de Cashflow 202, estamos, nos quedamos en la parte dos, y bueno pues vamos a seguir adelante chicos, no queda de otra, a seguir aprendiendo, alimentando nuestra educación financiera, y vamos a ver qué es lo que nos depara a continuación, vamos a entrar al juego directamente acá, entramos, le damos este cargar juego, y vamos a visualizar nuestro segunda parte, abogado parte dos, cargamos, y bueno pues seguimos señores, seguimos, es muy importante considerar lo siguiente, el cierre de inscripciones dentro de seminarios online, finaliza este 31 de octubre, a más tardar el primero de noviembre, a veces extiende unos días, pero es muy probable que no, así que los que están considerando seriamente en desarrollar su activo digital, pueden escribirme directamente al canal de Telegram, sí, que voy a estar publicando en el, debajo de este video, bueno, en el Telegram no pueden escribir, pero debajo de de la descripción de este video, van a van a visualizar mi página web, donde van a tener la oportunidad de de acceder al canal de Telegram también, ok, y por lo tanto, debajo de, dentro del canal de Telegram voy a estar colocando mi link, para que ustedes puedan conversar conmigo directamente al WhatsApp, y me puedan solicitar o preguntar, despejar ciertas dudas con respecto a cómo puedo yo desarrollar mi activo digital, con respecto a lo que hemos aprendido dentro del Cashflow 202 y 101, ok, así que no se preocupe, más adelante al finalizar este video, voy a hablar más detalladamente, qué es lo que van a lograr, y lo que van a desarrollar, pero siempre me gusta recalcar lo siguiente, dentro de este juego, vamos a aprender a cómo posicionarnos en el mercado, dentro de la industria inmobiliaria, la bolsa de valores, negocios digitales, como ya sea que estés desarrollando mercadeo en red, o que quieras desarrollar una agencia de coproducción, monetizar tu conocimiento en la industria de la educación, etcétera, etcétera, como siempre digo, ningún negocio es malo, lo malo es la falta de conocimiento para desarrollar dicho negocio, de acuerdo, así que podemos visualizar acá nuestro estado financiero completo, tanto nuestra columna de ingresos, gastos, activos y obligaciones que también se denominan como pasivos, lo cual resulta en nuestra hoja de balance y estado de resultados, ok, vamos a hacer, vamos a continuar, y vamos, espero que les pueda encantar este aprendizaje, y quédense hasta el final, chicos, porque no solamente, mucha gente ve los videos, y yo sé que a mí me cuesta un poco hacer videos así resumidos de 10, 15 minutos, es porque, porque de verdad hay tantas cosas que uno necesita aprender, que se nos complica, personalmente a mí me encantan los módulos, los, los, cuando yo compro entrenamientos online, me encanta que los videos sean largo, porque de esa manera así aprendo, sin embargo, no todos piensan igual que yo, y yo, y personalmente lo respeto, lo respeto, pero es importante que consideren, porque la educación financiera, de verdad, si no fuese por este juego, nos extenderíamos más de 5 horas, literalmente como si estuviésemos en la universidad tradicional, ¿no? El profesor habla 3 horas, otro habla 2 horas, y bueno, pues mucha gente se cansa, porque no, 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 no conserva al 100% el concepto del aprendizaje, lo que hemos aprendido en el cono del aprendizaje, ¿no? La participación activa, la participación pasiva. En fin, de eso lo vamos a hablar más adelante, porque creo que es importante que lo consideren, ¿de acuerdo? Sin embargo, para que ustedes puedan considerar su aprendizaje, su aprendizaje completamente significativo, necesitan tener este juego. Yo les estoy dando un descuento completamente exclusivo para los que deseen obtener este cash flow 101 y 202, si me escriben directamente a mi WhatsApp personal, que lo estaré colocando dentro del canal de Telegram. Próximamente, en el cierre de inscripciones, para que ustedes también puedan dialogar conmigo y poder, este, negociar y y explicarles de qué manera ustedes pueden desarrollar su activo digital, ¿vale? Así que continuamos con el turno de Irene. Irene cae en oportunidad de negocio, le vamos a cerrar, nos vamos a concentrar únicamente en nosotros, le vamos a dar esto, tenemos veinticinco mil de efectivo, como vemos acá, y vamos a darle flujo de caja. Tenemos cuatro plex en venta, zona segura para familia, la seguridad en el vecindario se puede ver. Bueno, como, como siempre digo, ¿no? Los juegos simulan la vida real, prácticamente yo actualmente estoy, este, supervisando la construcción de un techado, y bueno, pues por eso es el que me toca cada rato oportunidades inmobiliarias, ¿se dan cuenta? Tenemos ya varios activos, y no es por nada, chicos, pero realmente este juego, no sé si tiene brujería, pero personalmente es demasiado práctico. Muy bien, ahora usted va a vender a otro jugador, 48%, se puede vender a 120 mil a 116 mil, siempre deben sacar cálculos, para que ustedes puedan visualizar si les conviene adquirir esta propiedad como ganancia de capital, lo cual ya expliqué en videos anteriores, o ingreso pasivo, vamos a restar en el caso mínimo que se pueda vender, porque recuerden que las propiedades se aumentan su valor por medio de los proyectos, innovaciones, zonas, dependiendo de cómo sea tu sector. Entonces vamos a restar 120 mil, ¿sí? Este, menos 110 mil. Ahora, eso no significa, no significa que lo van a vender, ¿sí? Ahora, significa que cuando caigamos, ya sea nosotros o nuestro compañero, o nuestros respectivos compañeros caigan en el mercado, se podría vender este precio. Entonces, después de 120, si lo vendemos a 120 mil, nuestra ganancia sería de 10 mil dólares, ¿ok? Ahora, si lo vendemos a 160 mil, menos, este, 110 mil que cuesta la hipoteca, prácticamente estaríamos ganando 50 mil, lo cual no está nada, pero nada despreciable. Muy rentable el negocio de la ganancia de capital, pero también nos genera un flujo de caja bastante simbólico, diría yo. Entonces, tenemos para ganar como A y como B. A como renta y B como venta. Me dejo entender, entonces ya se han olvidado, ¿no? Pero les hago recordar de la vaquita. Cuando tú vendes la carne es como si estuvieses vendiendo la vaca, la carne de la vaca al camadero y te da un dinero en efectivo. Y si quieres arrendar es como si estuvieses vendiendo la leche. Entonces vamos a darle adquirir y no necesitamos ningún préstamo. Vamos a darle hipoteca, 110 mil, cancelación. Vamos a ganar por ambos. Mientras tanto, chicos, yo les aconsejo a los que estén considerando seriamente desarrollar sus ingresos o su negocio en la industria inmobiliaria, si tienen una propiedad de sus viejitos, de sus padres, sin uso, de su abuelita que posiblemente falleció o está muy mal o vive con tus padres y está ahí la casa botada, arriéndanlo, asesórense correctamente con un buen agente inmobiliario o un abogado de su confianza. La verdad es que eso es difícil, pero vale la pena esforzarse para encontrar a esa persona de confianza y puedan generar ingresos pasivos por la renta. Y mejor si es que es en un lugar céntrico, como el Mall Aventura, Mall Plaza, los centros comerciales, donde hay oportunidad de empleo. Entonces, muchas personas, muchos millennials están buscando alquilar departamentos o mini departamentos para poder estar cerca de su trabajo y ahorrarse los gastos que requieren los transportes. Ustedes pueden aprovechar ese momento para que su casita genere un ingreso positivo de 600 dólares, 300 dólares, no importa si es de 100 dólares, pero ya están generando ingresos adicionales a través de su bolsillo como ingreso activo. Entonces, de igual manera, ustedes pueden realizarlo, pero es un consejo, ya depende de usted, ¿de acuerdo? Así que le damos a confirmar, nuestro dinero entra en nuestra billetera y continuamos con nuestra compañera Irene. Calencaridad, nuestro turno, ¿sí? Irene Donó, vamos a darle nuevamente flujo de caja y tenemos otra oportunidad inmobiliaria del duplex en venta. Buena parte de tu carrera de inmuebles. Úsela o véndala a otro jugador. Se dan cuenta que el 48% de recibo de venderse de 60 mil a 80 mil dólares con tan solo una inversión inicial de 8 mil dólares. Ya tenemos la propiedad cuya hipoteca está registrada. Nuestros inquilinos, como ya saben, pagan la hipoteca y nos genera además un flujo de caja o un ingreso de adicional en efectivo de 320 dólares. Así que le damos a dar a acceder 320 y nuevamente estamos recuperando. ¿Se acuerdan la anterior escenario que perdimos nuestra propiedad porque nos multaron por una contaminación? Bueno, entonces ahorita nos estamos recuperando nuevamente, señores. No importa, no importa qué tan duro sea el golpe, pero tenemos que levantarnos, ¿de acuerdo? No importa si ya estás en rojo ni enfocor de las deudas o tus deudas están saturadas. Tienes que seguir, muchachos. Nunca, nunca permitan que el miedo los paralice, ¿ok? Así que a seguir adelante, muchachos. Contratas un tutor y bueno, la señorita Irene tiene que contratar un tutor para uno de sus familiares y bueno, nos encontró en una oportunidad de comprobar el departamento. No tenemos departamento, lo cual especifica la carta. Y seguimos con nuestra compañera y vamos a ir directamente al segundo lado. Perfecto, le vamos a dar a flujo de caja y vamos a ver que 50 mil, la propiedad es un capital de inversión bastante grande. Vamos a seguir, señores. Y le damos nuevamente flujo de caja, 65 mil y bueno, rechazamos. Sí, vamos a continuar. ¿Qué nos depara nuestro, nuestro ingreso? Bueno, Marc, compañía de tiempo líder, progresaste a director para usted 2Y. Felicitaciones, hemos alcanzado un nuevo rango en la industria del network marketing. Te ascienden a director con un aumento en el flujo de caja de 750 dólares al mes. Este ingreso no puede venderse ni transferencias. Se dan cuenta lo divertido que es este juego en ese sentido, que el mercadeo en red también aumenta significativamente tus ingresos. Ya tenemos una adicional de 750 por alcanzar un rango. Lo ponemos acá en nuestra columna de negocios. Sí, y le damos actualizar y ya tenemos 7 mil de flujo de caja. Perfecto, señores. Listo. Vamos a continuar con nosotros y le damos nuevamente flujo de caja y tenemos aquí una oportunidad inmobiliaria. Muy bien, agarramos nuestra procuradora. Ya sabemos qué hacer. Este 108 mil, la verdad, la ganancia de capital no es tan grata, aunque sí, también es muy buena, pero yo lo veo más como ingreso pasivo. Muy bien, agarramos el siguiente cálculo. Tenemos 14 mil, listo, 14 mil. Vamos a restarle 32 mil menos 14 mil. Salen aproximadamente 18 mil, lo cual, si dividimos entre 10, tenemos que pagar 1,800 y nos da 1,500. 200 dólares negativo tendríamos si es que adquirimos esta deuda. Bueno, si el banco no fuera tan usurero en este caso, podríamos accederlo, pero vamos a darle a rechazar aunque nos duela. Pero así como llegan, se cierran una puerta, se abre otra. Así que vamos adelante, señores, vamos a seguir con todo. Tenemos caprichos, tenemos que pagar en efectivo, se nos dañó el auto. Es normal, los caprichos siempre llegan. Y vamos a tirar nuestro dado. Caemos en el mercado y acuerdo de cambio inmueble, el valor de cuatro condominios ha aumentado y puedes cambiarte a un 8 condominios. 51% de RCI. Estás hablando de 40 mil dólares, flujo de caja a 1,700. Bueno, es increíble, ¿no? Nuestro ingreso acaba de ser aumentado a 1,700, se han dado cuenta. Esto es bastante interesante, por eso es que las propiedades inmobiliarias tienen un precio bastante permanente. De verdad, chicos, nunca se arrepientan los que están desarrollando e industria inmobiliaria de seguir adelante. Sin embargo, hay otros programas que también te generan capitalización. Como les digo, todo negocio es bueno. Bueno, Irene acaba de casarse su hija, así que tiene que donar 2,000 dólares. Nuestro turno, tenemos en cheque de pago, cobramos 8,000 dólares. Como se han dado cuenta, un simple abogado no creo que gane 8,000 dólares, más de 8,000 dólares en su flujo de caja. Difícil, ¿no? Es porque este abogado, que somos nosotros, desarrollamos más activos. Esta es la del secreto de los ricos, le damos flujo de caja, 40,000. Ahora sí podemos prestarlo, porque fíjense, tenemos 36,000, ¿sí? Menos 40,000, prácticamente nos faltaría, si quieren me ayudan a restar, menos 36,000, son 4,000 dólares, lo cual tendríamos que pagar 400 dólares mensualmente. Entonces, ¿qué significa? Que 400 dólares menos 1,700, estamos ganando 1,300 dólares. Vamos a adquirir esta propiedad y apalancándonos del banco. ¿Listo? Vamos a seguir con el flujo de caja, hipoteca, hacemos la transacción correspondiente, vamos a poner acá negocios, perdón, es industria inmobiliaria, acá viene raíces y costo 210,000, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, esto es algo muy interesante. ¿Se dan cuenta cómo empezamos a aumentar ahora nuestro flujo de cajas de 9,000 dólares? Mucha gente, cuando comienza a jugar el cash flow, ya sea el 101 o 202, parece más largo el camino para salir de la carrera rata. Y mucha gente me ha confesado, Jairo, lo siguiente. Jairo, yo pensé, ¿sí? Yo pensé que no se podía salir porque mientras más invertía en activos, este, mayores eran mis gastos y no podía deducir de la manera correcta para salir de la carrera rata. Ahora me estoy dando cuenta de que sí se puede. Lo importante es de que mientras construimos activos, nuestro flujo de caja también crece. Imagínense, 9,000 dólares. Basta con que caigamos en dos cheques de pago. ¿Cuánto estamos cobrando prácticamente con dos meses? 18,000 dólares. Capital suficiente para desarrollar un negocio. Entonces, de eso se trata. A pesar de que nos quedamos cortos en efectivo, que es 500 dólares, basta con que caigamos dos meses en cheque de pago. Ya nos levantamos nuevamente financieramente porque mantenemos nuestros gastos. Ahora, hay que registrar siempre las deudas que hemos adquirido para desarrollar o adquirir este activo, lo cual tiene un alto precio. ¿A qué me refiero? Si ustedes lo omiten y no pagan, los intereses van a crecer. Por eso tienen que registrarlo. ¿Cuánto tengo que pagar al banco mensual? ¿Y cuándo me está dando de rentabilidad este negocio? Si es positivo, entonces apalánquense del banco. Pero si es negativo, entonces piénsenlo dos veces, al menos que ya tengan un proyecto a futuro en dos meses. Asumen esos 200 dólares mensual en los próximos dos meses. Y cuando venden la propiedad, se pagan la deuda y ya generan su ganancia de capital, que puede ser de 10,000 dólares, 20,000 dólares, para ya poder construir y desarrollar su negocio. Así que le damos confirmar. Y de esa manera, o nos olvidamos actualizar, ¿sí? Y de esa manera podemos construir nuestro negocio. Ahora, lo mismo ustedes pueden hacer, estamos hablando de la industria inmobiliaria, pero lo mismo ustedes pueden hacer en la industria de la educación, en la industria del conocimiento, desarrollan activos digitales. O sea, toda la parte técnica que hemos aprendido en esta ocasión, lo pueden hacer también, pero 100% digital. Esto te ahorra muchos gastos operativos y administrativos en la elaboración de un negocio tradicional como la industria inmobiliaria. ¿Me dejo entender? Entonces te apalancas más a aquellas personas que no tienen capital suficiente o que tienen a las costas un poco capital para desarrollar un activo digital suficiente. Déjenme decirles que también se puede. ¿De acuerdo? Ningún negocio es malo. Dependiendo de tus circunstancias, puedes emprender de cualquier forma. Más adelante les voy a explicar de qué manera yo decidí y por qué decidí yo involucrarme en el negocio del e-commerce de productos digitales. ¿Ok? Entonces es algo muy, muy interesante también. ¿Sí? Entonces vamos a continuar y dice seguro de alto riesgo. Vamos a darle a rechazar. ¿Listo? Vamos a caer nuevamente en cheque de pago para poder levantarnos financieramente. Y bueno, caímos un bebé. Felicidades. Ya tenemos una criatura y una razón para seguir adelante. Bueno, nuestro flujo de caja disminuye y, pero no hay pedo, señores. Hay que seguir adelante. No hay, no hay por qué preocuparse. ¿Sí? Una bendición nos da un motivo. Bueno, caímos en gastos, vacaciones de retiro, compras una cabaña sobre el lego en una escapada para ti, tu familia y no una propiedad en renta. Mira qué interesante gasto. Vacaciones en un retiro, compras una cabaña sobre el lego en una escapada para ti y tu familia, no una propiedad en renta. O sea, es una propiedad para que la familia viva ahí. Pago mensual, 500 adelanto, 25 mil. Y bueno, pues como queremos complacer a la familia, nos pedimos un préstamo del banco. Tienes que pagar 700, préstamo del banco 7 mil, pago 500 y botiga 50 mil. Interesante. Bueno, no importa, con tal de darle lo mejor a nuestra familia, pues no hay pedo, porque de todas maneras igual tenemos un gran ingreso. Es porque el banco nos ha convencido o de alguna otra manera nuestra mujer, qué sé yo, pero en qué se refleja este capricho bastante significativo. Es de que si hay factores externos que nos dicen, sabes qué, es momento de darle lo mejor a tu familia, ¿sí? Así que no hay pedo, señores. Igual, decidimos un buen flujo de caja, pero vamos a concentrarnos en seguir construyendo activos, porque nuestro objetivo es salir de la carrera de rally. Estamos apenas en la mitad, ¿sí? Para salir de ella. Así que vamos a continuar, señores. Entonces, vamos a darle nuestra oportunidad de capitalizarse, obviamente, porque tenemos poco efectivo y, mira, acciones de ON2U de entretenimiento, es uno de los principales brokers, recomienda ON2U de entretenimiento, lo que hace que las acciones salten. Entonces, puede venir un broker y convencer de que, mira, la acción ahorita está a 15 dólares. Puedes comprar o ir a corto o en largo en esta acción. Otro jugador pueden vender y bla, bla. Ahora, bueno, está de más explicarles detalladamente el texto, pero básicamente el precio de hoy es de 15 dólares. ON2U, entonces, vamos a probar con una acción o dos acciones. Vamos a agarrar 15 por 2. Estamos hablando de 30 dólares de inversión. Compramos ya que nuestro broker nos dice que estas acciones van a saltar y se recomienda este, bueno, pues, es decir, capital básico para poder invertir. Vamos a darle comprar, costo por acción número 2 y listo. Y apenas vamos a verificar nuestras acciones y efectivamente nos costó 15 dólares y ahora ha bajado a un dólar. Bueno, pareciera que nuestro broker nos engañó. Pues no. Recuerden una cosa, señores. Si alguien les dice que no van a perder en esta inversión, en el tema de inversiones financieras, no le crean. O sea, ¿a qué me refiero? Ya, esta persona puede tener experiencia, puede tener muchas cosas, pero lastimosamente en el mercado financiero no lo predice ni Warren Buffett, ni ninguna persona que sea experta en el tema financiero. ¿Pueden rentabilizar? Claro que sí. Entonces estamos perdiendo un dólar, pero no hay problema. Puede subirse la acción o puede seguir bajando. Vamos a estar pendientes de nuestras operaciones. ON2U está a 14 dólares. Vamos a seguir. Estén pendientes, chicos, de estas acciones. ¿De acuerdo? Vamos a darle con todo. Caímos en flujo de caja. Nuevamente vamos a capitalizarse. 51 opciones. Es un buen día para comprar una opción. Actualmente la acción está a 55. Ayer la acción cerró a 50. Recuerden que comprar una opción implica por comprar, bueno, sin acciones. Me parece bastante caro. Ya vamos a rechazar. Y vamos a seguir. Y nuestras acciones siguen bajando. ON2U de 15 ahora está a 12. Ahora está a 12. Bueno, por eso siempre les digo, en las acciones hay que estudiar bastante también. Pero igual, es un buen negocio si sabes dominar el mercado. ¿Ves? Como se han dado cuenta, ahora acaba de subir un poquito. Bajó y ahora subió. Porque miren, los últimos 50 turnos la acción estaba en cero. Absolutamente en cero. Perdió su volado. Por un pelo, la empresa se va en bancarroto. Ahora se está levantando. Está bajando otra vez. Y vamos a seguir viendo de qué manera estas acciones empiezan a subir o empiezan a bajar otra vez. Así que le damos nuevamente el flujo de caja. Y nos encontramos con un fericomiso. Le damos rechazar. Irene acaba de ser despedida. Y nuestro turno. Caridad. Le damos donar para avanzar más rápido por cheque de pago. Le damos ok. Y lanzamos con 2. La acción ahora está a 15 dólares. Estamos recuperando nuestra inversión. Más o menos. Otra es baja de 13. Sí, vamos a visualizar. Se dan cuenta cómo baja y sube. No hay problema. Porque hemos invertido en una opción de las cuales se puede invertir a largo o a corto. Hay acciones de las cuales en 5 turnos o puedes ganar o puedes perder. Entonces igual funciona el mercado financiero. Tú tienes oportunidades de inversión en alza a corto o a largo plazo. Sí, como podemos ver en esta gráfica. Esta gráfica es muy básica. Pero de verdad es emocionante los que se desempeñan al 100% en este negocio. ¿Sí? Entonces tienen que considerar lo siguiente. Entender de qué manera esta gráfica beneficia a ustedes. Sí, vamos a darle flujo de caja. Y bueno, dice, graba un hit. De una discografía requiere comprar tu canción. Bueno, desarrollamos una música. Y como se han podido ver, sigue bajando la acción. Pero no hay problema. Tenemos que invertir 8 mil dólares para generar 200 al mes. Vamos a darle adquirir. Perfecto. Cancelación. Vamos a darle en negocios. Sí. Y costo 8 mil dólares. Bueno, vamos a dar flujo de caja. 200 dólares y no hay gastos mensuales. Perfecto. Y nuestro flujo de caja aumenta. Muy bien. Entonces vamos a seguir. ON2U ahora está a 13 dólares. Se mantiene en su bajo precio. Tenemos que rentabilizar, chicos. Esta acción tenemos que hacer que rentabilice. No perder. Porque fácil agarro. Puedo vender ahorita. Porque es la ventaja del cash flow 202. Se puede vender en el mismo momento que te toca tu turno. Porque de todas maneras es importante considerar esto. En este mercado financiero puedes comprar y vender cuando tengas. Cuando te toque el turno. O puedes perder 2 dólares o 3 que nos estamos perdiendo. O puedes esperar a que suba un dólar. Venderlas o esperar a que siga subiendo. Es todo un juego de emociones. Me dejo entender. Así que vamos a darle con dos dados. ¿Sí? Y vamos a darle cuánto capital tenemos. 14 mil y capitalización. Primera casa. Dos dormitorios, un vano. Primera casa. Cerca de la universidad. Es un mercado cíclico. ¿Sí? Con escasez de inquilinos. Pero tienes a alguien interesado. Bueno. 4% de rentabilidad. Este negocio más se ve como ganancia de capital. Pero también nos genera un flujo de caja positivo. No será mucho. Pero mientras tanto. Hasta que busquemos un comprador. Podemos generar estos ingresos pasivos de manera muy simbólica. ¿De acuerdo? Vamos a poner acá. 20 dólares. Hipoteca 40 mil. La hipoteca está muy barata. Si la vendemos podemos ganar un buen margen de capital. Y así que no hay problema. Listo. Nos confirmamos. Y ahora continuamos señores con el turno de nuestra compañera. Que hay una oportunidad. Y vamos a visualizar. Nuestro ONU está aumentando de valor. Y ya está 15 dólares. Recuperamos nuestra inversión. Vamos a esperar a que siga subiendo señores. Tenemos fe en esta empresa. Tenemos fe en esta empresa. Porque a pesar de que ha estado en cero. Ahora está creciendo. Vamos a ver. ¿Cómo les va? Continuamos. Caemos en cheque de pago. Tenemos 16 mil. Vamos a continuar. Tirando dos dados. Perdón. Un dado. Oportunidad. Vamos a darle flujo de caja. Compañía de tiempo libre. Tus ventas se incrementaron significativamente. Auméntate el ingreso del negocio a 250 dólares al mes. Le damos ok. Y vamos a aumentar nuestro negocio a 250 dólares. Perfecto. Muy bien. Entonces ya nos estamos acercando señores. Ya nos estamos acercando. Así que espero que hayas prestado atención. Porque no. Nada es imposible señores. Nada. Mucha gente me decía. No. Pues que vas a hacerle la carrera a la rata. Demoras un montón. Tomas tu tiempo. Pero vale la pena. Porque realmente eso es lo que se requiere. Para desarrollar tu libertad financiera. Recuerde que la libertad tiene un precio. ¿Sí? Ahora nuestras acciones vuelven a bajar. Vamos a ver acá. O en el zoom. ¿Ves? Vuelven a bajar. Y vamos a ver. Si es que está en precio simbólico de 15 dólares y baja. Sube a 15 y baja a 12. O sea, no podemos ganar ni un dólar hasta ahora. Pero no hay problema. Como es a largo plazo. Entonces podemos visualizar hasta dónde va a bajar. Vamos a donar, obviamente, para caer rápido en cheque de pago. Y le demos turno a nuestra compañera. Muy bien. Dos dados. Como con todo. Caemos en bebé. Y bueno, pues, nuestro segundo hijo. O tercero, creo. No me acuerdo. Vamos a ver. Bueno, no dice acá gasto por niño. Pero son gasto por niño. Estamos hablando de 380. La verdad me olvidó cuántos hijos ya tengo. Por dos serían 760. Sí, tenemos dos hijos. Dos increíbles hijos. Listo. Ahora ONSU nuevamente, nuevamente ONSU se disparó ahora 17 dólares. Estamos ganando. Superó la barrera de los 15 dólares. Ahora seguirá subiendo o bajará. Acabamos de ganar 2 dólares. Vamos a venderlas de una vez para vender todo. Perfecto. 34. De todas maneras hemos comprado una acción. O dos, perdón. Listo. Vamos a darle negocios, mercados y dice comprador de casa. Aquí está, señores, la oportunidad. Lo que nos generaba 20 dólares. ¿Se acuerdan? Aquí está. Una casa de dos piezas, un baño. Encontramos ya un comprador. ¿Se dan cuenta la importancia de producir? Me dejo entender. Entonces dice comprador de casa. Comprador de casa de 75 mil por una primera casa de 2, 2, 3, 1, 2. Tiene financiación propia. Cualquier jugador puede vender a este precio. Así que si nuestra compañía Irene también tuviese esta casita y parece que sí también lo tiene, puede venderla. Entonces agarramos nuestra calculadora y restamos 75 mil porque tenemos que pagar la hipoteca, obviamente. Menos que cuánta hipoteca tenía esta casa. Bueno, ya me olvidé. Si no me equivoco, era, a ver, a ver, a ver. Estamos viendo acá 40 mil. Creo, ya creo. Es una hipótesis. 35 mil dólares de ganancia de capital, lo cual es muy bueno. Vender propiedad. Claro que sí. Vamos a darle, ves, 40 mil dólares. Sí, vamos a cancelar 6 mil dólares. Sí, a borrar nuestro activo. Como tenemos tantas propiedades, 46 mil y cancelación. Ya está. Este costo, 46 mil, flujo de caja, 20 dólares. Listo. Perfecto. Le vendimos esa casa y no hay problema porque ya tenemos una buena ganancia de capital. Ves, 65 mil. Listo, señores. Entonces, ya que hemos vendido nuestras acciones. Bueno, las ventas de Irene también aumentaron. Vamos a seguir adelante y vamos a darle flujo de caja. Perfecto. De una, señores. Ocho ples en la manzana. Propiedad bien, mantente. Muy poco mantenimiento sin hacer. Usela o usted mismo o venda a otro jugador. 50% de RCI. Puede venderse desde 240 mil a 320 mil. Es una propiedad bastante poderosa. Le vamos a adquirir y continuamos construyendo nuestros activos. ¿Se dan cuenta lo importante que es esto, chicos? Este es el precio. Este es el secreto de los millonarios, ¿sí? Entonces, yo he podido aplicar y créanme, chicos, que funciona. Funciona. Y se lo digo porque de verdad lo he comprobado, ¿sí? En el tema de cualquier tipo de negocios, ¿sí? Ahora vamos a darle nuevamente a flujo de caja porque tenemos buen capital. Y acá vamos a caer en forza de bonos a largo plazo. 25 mil 380. Vamos a darle a rechazar. Y, bueno, está de mal ya explicarles este tipo de negocio que ya lo expliqué en videos anteriores. Aquí en este video vamos a avanzar. Tenemos una matrícula de la universidad. Tu hijo ingresa a la universidad. Ahora ha comido los verdaderos gastos. Ay, ay, ay. Vamos a pagar en efectivo 1,500 dólares. Para la pensión. Bueno, no hay problema. Nuestro hijo es la mejor inversión que vamos a hacer, entre comillas, ¿sí? Porque de verdad no garantiza ningún padre que su hijo mantenga sus principios. De verdad. No se crean la ilusión de que tu hijo es un activo. Depende, chicos. Depende. Es un activo riesgoso, ¿sí? Igual que todos los negocios, pero este es un riesgo mucho más alto. Porque la mayoría, si ustedes ven las estadísticas, caben los jóvenes cuando se independizan de sus padres. No les ayuda en más que en cosas bastante simbólicas, así minúsculas, por decir así, ¿ok? Entonces no se sientan mal porque, porque de todas maneras no podemos nosotros depender de nadie, ¿ok? No podemos depender de absolutamente nadie. Tenemos que construir nuestra riqueza. Vamos a darle flujo de caja y podemos visualizar nuevamente un duplex. Le vamos a dar, mejor le damos rechazar, ¿sí? Porque ya hemos invertido bastante en esos negocios pequeños. Y vamos a ver si es que nos toca una oportunidad inmobiliaria grande. Bueno, caemos en despedido. Así que no hay problema porque nuestros ingresos nos permite abastecer nuestros gastos hasta que consigamos nuevamente un empleo. Listo, señores. Vamos a darle a continuar. Y ahora sí nos toca. Mercado. Hice subasta. Perfecto. Me encantan estas subastas de calidad. Martillero veló. La reunión anual de todos los grandes donantes de la ciudad está cerca. Primer premio. El ganador puede arrojar uno o dos o tres dados en todos los turnos mientras permanezca en la carrera de la rata. Esto me encanta. Nos conviene ganar la subasta porque definitivamente si es que ganamos, podemos jugar con tres dados en todos los turnos. ¿Esto qué significa? Que si caemos rápido en cheque de pago, podemos cobrar nueve mil, nueve mil, nueve mil. ¿De acuerdo? Así que vamos a darle un monto bastante grande. Vamos a visualizar el capital. Nuestra amiga Irene tiene un buen capital. Así que es obvio que ella va a poner mínimo dos mil dólares, inclusive más. Así que vamos a superar la expectativa de nuestra amiga Irene. Porque esto es un martillero. Es como un remate judicial o una subasta, literalmente. ¿De acuerdo? Porque el martillero va a decir quién ofrece, empezando por cien dólares. Y nuestro presupuesto máximo va a ser, vamos a ponerle diez mil dólares. Entonces, agarramos cincuenta y nueve mil, este, seiscientos ochenta y dos, sí, menos diez mil. Si es que llegamos a esa cantidad, tendríamos cuarenta y nueve mil de disposición. Pero no hay problema porque de todas maneras es un capital alto. O sea, no vamos a invertir de frente diez mil, no. Vamos a empezar por cien dólares, doscientos, quinientos, seiscientos. Ahorita van a ver, ¿ya? ¿Cómo es este juego maravilloso? Vamos a poner diez mil. Listo, hago una oferta. Listo, y comienza la subasta. Irene ofrece cien dólares. Nosotros ofrecemos quinientos dólares, novecientos, Irene. Vamos por mil trescientos para ganar de una vez la subasta. Mil setecientos, como le estaba diciendo, dos mil cien. Y bueno, pues, dos mil quinientos ofrece Irene. Vamos a ver quién da más. Dos mil novecientos. Vamos a regresar tres mil trescientos. Continuamos con tres mil setecientos. Tres mil novecientos. Increíbles, señores. Irene no se quiere rendir. Y sigue la puga. Y ganamos por cuatro mil cien dólares, señores. Se dan cuenta, no invertimos los diez mil, sino que ese ha sido nuestro presupuesto máximo, ¿de acuerdo? Así que ganamos la subasta. Y ahora sí, turno de Irene. Va corriendo y la despiden lastimosamente. Y seguimos nosotros corriendo básicamente grande para salir de una vez de la carrera de la rata. A ver si es que salimos de una vez por todas en los próximos treinta minutos. Cuarenta mil adelanto y bueno, pues, tenemos capital ocho pecs en la manzana. Propiedad de ancianos. Muy pocos pases de manos. Bueno, está un buen porcentaje de RCI, ¿sí? La ganancia también es bastante significativa en el tema de la venta. Pero también nos da un buen flujo de caja de arrendamiento. Entonces, vamos a darle a adquirir. Y se dan cuenta cómo empezamos de una vez a correr, señores, a correr. De esta manera ustedes pueden hacerlo tanto físicamente como virtual. Esto es lo que se genera. Ya cada vez que caigamos por cheque de pago, entonces se han dado cuenta que valió la pena invertir en esta subasta. Para jugar con tres dados. Esto lo hace de manera más dinámica para que podamos avanzar. Y como nuestra compañera Irene la acaban de despedir, podemos continuar, ¿ok? Ahora, tenemos dos opciones. Vamos a pagar una deuda, ¿sí? Vamos a darle a confirmar y vamos a pagar una deuda de donde nos genere mucho. 14.000, este préstamo del banco. Vamos a pagar esta deuda. Y bueno, vamos a cancelar los 1.400 del banco, ¿sí? Y el préstamo bancario de 14.000 dólares. Perfecto. Nuestros gastos se reduce y nuestro flujo de caja aumenta. Perfecto, señores. De esa manera continuamos. Vamos a darle con tres dados, ¿sí? Nuevamente flujo de caja. Opción inmobiliaria. Vamos a darle a adquirir. Y nuevamente flujo de caja cero, hipoteca cero. Ya hablamos de esta oportunidad de negocio. Parece bastante interesante. Y vamos a darle a confirmar. Nuestra amiga Irene sigue despedida. Vamos a ver oportunidad. Flujo de caja nuevamente. 8.320. Adquirimos. Vamos a darle con todos, señores. Vamos a avanzar esto rápido para ver si salimos ya de la carrera de la rata en el Cashflow 202. Fíjense nada más. ¿Cuánto nos falta, señores? Vamos a agarrar lo siguiente, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Este... 8.360 que es nuestros gastos, ¿ok? Como podemos visualizar acá. Por 2 es 16.000. Nuestro ingreso pasivo es de 13.000. Menos 13.000, este... 360. ¿Sí? Si no me equivoco. Sí, está bien. Tenemos que hacer 3.360 dólares más para salir de la carrera de la rata. Bueno, todavía no nos conviene pagar nuestras deudas. Porque las deudas basan a partir de los 1.600. Si queremos pagar nuestra hipoteca de nuestra casa, son 165.000. Lo cual tendremos que esperar varios meses para juntar este capital. Pero si se puede, no hay problema. Pero si nos presenta oportunidades de negocio, pues hay que agilizarlo, ¿de acuerdo? Le vamos a adquirir. Listo. Propiedad, hipoteca, 37.000. Ya lo que hemos invertido nos ha dado frutos. ¿Me dejo entender? Entonces, ya estamos acercándonos a la carrera de la rata. Y más que eso, podemos lanzar con 3 dados para generar más flujo de caja al caer en chique de pago. ¿Ves? Continuamos nuevamente el flujo de caja. ¿Cuánto capital tenemos? 23.000. Vamos a dar el flujo de caja. Rechazamos. Es seguros de vida, la verdad. O seguros de comiso. No es que hable mal de ellos, pero si tú tienes educación financiera, ¿para qué invertir en esos portafolios? De verdad. ¿Para qué? En fin, continuamos. Flujo de caja. 15.600. Perfecto. Continuamos construyendo nuestros activos. Y miren, señores. Vamos a salir de la carrera de la rata en el cash flow 202, que es un poquito más extenso. ¿Me dejo entender? Entonces, estamos partiendo récord. Son más de 36 minutos, ¿sí? Que estamos aquí jugando. Y bueno, pues sumándole las dos horas. Son prácticamente dos horas y media en total, ¿sí? Para salir de la carrera de la rata. Vamos a darle de continuar ofrecido. Rechazamos otro fede y comiso. Vamos a continuar con tres dados, ¿sí? 62.000. Vamos a pasar porque ya hemos donado. ¿Sí? No hace falta que donemos en la caridad porque ya jugamos con tres dados en todos los turnos. Caemos nuevamente por cheque. Y miren, señores, ya tenemos 89.000 dólares de capital disponible o de flujo de efectivo, perdón, de efectivo en mano. Entonces, hemos pasado por tres cheques de pago rápido y ya tenemos un gran capital para poder invertir en negocios grandes. Se dan cuenta el poder de la educación financiera. Si ustedes aplican este principio a su vida real, créanme que jamás se los garantizo, se los prometo, se los aseguro que nunca van a tener problemas de dinero. Porque ustedes están manteniendo sus gastos, no están pensando en comprar un televisor, un PlayStation, están pensando en seguir construyendo activos. Ahora, dentro de este programa, de este entrenamiento virtual, no puedes abarcar muchas cosas porque necesitas tiempo, necesitas desarrollo, experiencia, estudios, lo cual yo te puedo brindar en cualquier área. Tú puedes desarrollar activo A, activo B, activo C dentro del juego del cash flow para tu vida real. Pero necesitas tener un mentor, lo cual yo estoy siendo tu mentor en este juego. Si tú no tienes un mentor para desarrollar tu negocio inmobiliario, entonces vas a fracasar y vas a perder mucho dinero. Por eso necesitas apalancarte de la experiencia de otros. Lo que escribió Robert Kiyosaki en su libro muy conocido que se llama Retírate joven y rico, habla acerca del apalancamiento. Y ese libro, de verdad, se los recomiendo también muchísimo porque habla de qué manera tú puedes retirarte joven y rico. Para que tú puedas retirarte joven y rico, no importa qué edad tengas y eres viejo, nunca es tarde para comenzar y nunca es demasiado temprano para empezar. Empezar, nunca, 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 señores, nunca subestimen su edad. No importa si eres viejo, eres joven, tú puedes construir activos si te apalancas, ¿sí? Entonces, el apalancamiento es muy, muy, pero muy importante. Vamos a continuar. Vamos a darle flujo de caja. Bueno, nuevamente, remodelación de departamentos esterolados con profesionales sólidas y experiencias. Vamos a comprar, no hay problema. Mil dólares, obligación cero, cancelación cincuenta mil. Y así, señores, vamos diversificando nuestro portafolio de inversión. Perfecto. Continuamos. Tenemos cincuenta y tres mil de efectivo disponible. Y listo, nuevamente el flujo de caja. Y aquí está, señores, doscientos mil dólares. Muy bien. Ocho mil dólares. Tenemos catorce mil. Vamos a ver, catorce mil por diez son ciento cuarenta mil. No podríamos prestarnos. Además, son veinte mil dólares de gastos. Entonces, no nos conviene. La oportunidad es buena, ¿sí? Estamos hablando de un millón, más de un millón de dólares se lo vendemos. Pero, de todas maneras, hay que ver nuestros números. No podemos emocionarnos por la oportunidad sabiendo que nuestro patrimonio está en juego. Vamos a darle a rechazar rotundamente y continuamos, señores. Señores, ya vamos a terminar. Las acciones OK4U acaban de dividirse en dos. Uy, mira, a ver, no me había fijado en las acciones. Pero parece que las acciones de... Ah, no, creo que las vendimos, ¿no? Vamos a ver. O.N.O.S.U. está a cuarenta y tres. Ay, mira, había subido. Señores, mira, O.N.O.S.U. había llegado a su punto de casi setenta dólares y otra vez ha bajado y así se han dividido las acciones. Interesante, señores, pero bueno, ese es otro mundo, lo cual también es bastante satisfactor, por decirlo así. Pero vamos a continuar. Diez mil dólares a doscientos ochenta dólares. Vamos a rechazar. Vamos a seguirnos capitalizando. Sí, y vamos a darle con tres dados. Perfecto, quedemos en cheque de pago. Ya tenemos nuevamente con tres turnos. Caer en cheque de pago más de cien mil dólares. Nuevamente tres dados. Y listo, caemos en capricho, pero no hay problema. Necesitas mejorar tu golf. En golf tomas lecciones de golf, no hay problema. Pagamos, nos divertimos, literalmente. No hay ningún problema porque tenemos los medios para hacerla. Vamos a darle flujo de caja y ya vamos a salir de la carrera de la rata, señores. Flujo de caja, con una inversión básica. Ya me entiende la idea. ¿Sí me dejo entender? Entonces, yo creo que en esta ocasión, si es la primera vez que estás viendo este video, no hay problema. No te preocupes si es que lo entiendes. Te invito a que veas mis videos anteriores para que puedas comprender. Nuevamente estaré publicando videos dentro de este canal desde lo más básico. Mucho más básico. Dos videos próximamente. ¿De acuerdo? Ahora ya salimos de la carrera de la rata. Le vamos a dar confirmar. Y Jairo ha recibido suficientes ingresos pasivos para salir de la carrera de la rata. Congratulations. Entonces, vamos a guardar acá. Parte 3. Significa Cashflow 202 abogado parte 3. Listo. Guardamos. Y listo. Podemos visualizar que en los videos anteriores, si no, si no, si es, si has visto este video por primera vez, te invito a que veas la parte 1, la parte 2 y esta es la parte 3. ¿Sí? Vamos a darle salir porque ya hemos salido de la carrera de la rata. Ahora quiero hablarles sobre cómo desarrollar un activo digital. Y quiero mostrarles una pizarra. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar una pizarra que me encanta de este Zoom. De verdad. Me encanta. Me fascina esta herramienta. Bueno, tenemos un activo. Ya hemos aprendido la siguiente gráfica. ¿Sí o no? Bueno, nosotros hemos desarrollado activos. Hemos pensado ya, ya pensamos como una mente millonaria. Tenemos un salario, ¿sí? Unos ingresos, gastos, activos y pasivos. ¿Ok? Nosotros sabemos que para obtener la libertad financiera, vamos a poner acá. Para obtener, ¿sí? La libertad financiera. Necesitamos. Construir activos que nos generen ingresos pasivos. Crecientes. Listo. Esto también se le conoce como ingreso residual. ¿Listo? Entonces, acá quiero que entiendan una cosa. Porque aquí, básicamente, hemos aprendido que tenemos nuestro ingreso pasivo como indicador principal. Tenemos este... Total de gastos. Perdón. Total de ingresos. Total de gastos. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Y flujo de caja mensual. O flujo de efectivo, que es lo mismo. ¿Ok? Entonces, esto es muy, pero muy importante. ¿Sí? Si nosotros construimos negocio, por ejemplo, nuestro total de ingresos, vamos a poner acá en caso práctico, de la siguiente manera. Y quiero que presten mucha atención. Nuestro total de ingresos. Nuestro total de ingresos, por ejemplo, hablando de nuestro salario, por ejemplo, hablando, puede ser de 500 dólares. ¿De acuerdo? 500 dólares, para que me entiendan. ¿Listo? Ahora, no tenemos ingresos pasivos. Nuestro total de gastos puede ser de 350 dólares. ¿Sí? 350 dólares. Lo cual, nuestro flujo de caja, ¿cuánto sería? Este es el análisis que yo siempre hago cuando doy consultorías financieras personalizadas. Y ahora se lo estoy regalando. 500 dólares menos 350, estamos hablando de 150 dólares de flujo de caja. Con este capital, yo siempre invito a hacer la siguiente asignación. ¿Sí? Con este capital pueden hacer esto bastante poderoso. Separar un porcentaje de este ingreso, un porcentaje de ahorro, un porcentaje de la construcción de tu activo. Recuerda que uno de los activos que solamente la gente conoce es el ahorro, lo cual no está mal tener un hábito de ahorro. Esos 500 dólares tenemos que separar el 10%, ahorro del 10%. Entonces, lo cual significa que acá vamos a tener 50 dólares, ¿sí? Mes a mes. ¿Sí? Ahora, ¿esto qué significa, Jairo? De que estos 50 dólares va a empezar a trabajar para nosotros. Eso se le llama construcción de nuestro fondo de reserva. Esto te lo puede asegurar cualquier asesor financiero. De verdad, chico, necesitamos construir nuestro fondo. Y más adelante voy a reproducir ideas de cómo poder construir tu casa o hacer un plan financiero para obtener tu casa con buenos montos específicos y bien concretos. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro flujo de caja sería ya no de 50 dólares, 150, sino de aproximadamente 100 dólares. Esto es lo que he hecho una evaluación básica de la mayoría de las personas. Pero, ¿qué pasa? Tienen un flujo de caja mensual y estos 100 dólares prácticamente lo despilfarran. Por eso se mantienen dentro de la carrera de la rata. Ustedes tienen que saber administrar esos 100 dólares. Seguramente ustedes se han dado cuenta que, a pesar de estas circunstancias precarias que vivimos actualmente por causa de la pandemia, mucha gente ha salido adelante porque entendió este principio. Yo quiero invitarte que dentro de Wallstrom Company, en mi comunidad de Telegram, vas a poder aprender a cómo hacer que el dinero trabaje para ti. Y, muy aparte de mis asesorías financieras personalizadas que vas a recibir de parte mía, vas a poder construir y desarrollar tu activo digital en la industria del e-commerce. Vamos a poner acá e-commerce. E-commerce de productos digitales. Ok, entonces, quiero que entiendan esto, señores. Sí, vamos a ver acá algo muy, pero muy importante. Esto es un activo que van a desarrollar. Y este activo, para que ustedes me entiendan, les va a producir ingresos y van a llevarse de la mano. Yo les voy a llevar de la mano para que generen muchos más ingresos pasivos. A través de una comercialización de productos digitales, donde no necesitas estoquearte de productos físicos, no vas a tener problemas con las aduanas, nada de eso. Más bien vas a desarrollar un activo. ¿Y de qué negocio me estás hablando, Jaron? De la siguiente forma. Vamos a compartir pantalla y te voy a mostrar el siguiente catálogo. ¿No te gustaría acceder a más de 500, más de 600 productos digitales para que tú puedas comercializarte, comercializarlo y ganarte el 80% por cada comisión? Entonces, mira, yo constantemente me sigo capacitando. Ok, yo sigo capacitándome. De hecho, estoy estudiando un curso bastante poderoso que lo estoy empezando a implementar, que se llama Certificación con Google Ads. ¿Sí? Aquí está. ¿Ves? Entonces, ustedes tienen la oportunidad, chicos, como les estaba explicando en el ejemplo anterior, de que necesitan ustedes un mentor. Acá tengo más de 600 mentores. En cualquier área que yo quiera desarrollar, ya sea de estética, de negocio. Pero hablando únicamente de negocios, tenemos tres nichos bastante poderosos que yo considero seriamente para que tú puedas construir tu negocio digital en negocios y marketing, finanzas e inversión y lo más importante, desarrollo personal. ¿Sí? Ahora, si tú quieres aprender, este, no sé, decoración con globos para oportunidad de negocio, todo lo pueden ver como oportunidad de negocio. El negocio del software, el negocio de los regalos sorpresas. Este también es un negocio bastante interesante. Los regalos sorpresas, de verdad, es un nicho bastante orientado a personas que desean sorprender a sus familiares, amigos, parejas y lo pueden rentabilizar según su creatividad, que justamente ese mentor te va a enseñar. Entonces, por eso les estaba diciendo la importancia de tener un mentor. Y ustedes tienen la oportunidad de recibir más de 600 cursos, como si estuviesen comprando cada curso digital a menos de un dólar. Porque no solamente ahorita las inscripciones se están abiertas dentro de seminarios online, sino que ustedes van a tener la oportunidad de tener todo este paquete y los futuros cursos que vendrán por una única inversión sin gastos adicionales, mensuales, ni mucho menos anuales, ¿sí? O sea que, Jairo, me quiere decir de que si yo invierto este capital, voy a tener todos estos beneficios mucho más y los futuros que vendrán, la respuesta es sí. Bueno, les explicaría más beneficios, pero lo voy a decir en el próximo video, pero déjame decirles una cosa. Van a tener acceso a cada uno de estos entrenamientos virtuales por una única inversión simbólica de, vamos a hablar de la siguiente manera, de 600 dólares, ¿listo? Por ahora, señores, por ahora. Sí, es 600 dólares. Básicamente, con este capital de inversión, van a tener un negocio digital y van a desarrollar su propio negocio y generar ingresos pasivos. ¿Listo? De verdad, chicos, se los garantizo. Van a ganar. Y es más, lo mejor de esto es que tienen una garantía, vamos a poner acá mejor borrador. Vamos a poner acá en texto. Tienen una garantía total de 7 días. ¿Listo? O sea, ¿qué significa eso? Que si el programa, el programa, no cumple tu expectativa, se te devuelve el 100% de tu dinero. Pruébenlo, chicos. Ahora, les voy a mostrar qué hay dentro de Seminarios Online. ¿Listo? Aquí está mi pantalla. Y aquí estamos dentro de Seminarios Online. Como les digo, todos los cursos que ven acá, lo encuentran acá. Lo van a comprar en una plataforma segura llamada Hotmart, porque es la plataforma de educación más dinámica, respaldada por muchos empresarios bastante reconocidos, como Jürgen Klarich, que hace poco acaba de lanzar su programa de neuroventas 3.0, bastante innovador. Y él también ha pronosticado muchas cosas que se han cumplido. Y él dice que Hotmart es la futura educación. Entonces, si es la futura educación y consideramos que este empresario tiene un alto rango y es el mejor vendedor del mundo, pues hay que tomar en cuenta su consejo, ¿no crees? Entonces, a pesar de toda la crítica problemática que puede haber en tu país, tú tienes la oportunidad de poder desarrollar más de y poder vender, consumir más de 600 productos digitales. Con su completa actualización correspondiente dentro de seminarios online. Entonces, tienen acá la manera de rentabilizar con una única inversión. Ahora, les voy a decir una cosa. Este video está grabándose el 22, perdón, el 29 de octubre, ya casi a años o fechas de Halloween. Entonces, van a aprovechen el descuento porque se acerca el Black Friday de Hotmart y donde muchos de los productos digitales de Hotmart van a tener un descuento exclusivo y ustedes van a tener acceso a cada uno de estos productos a menos de un dólar por cada uno de ellos. Porque 600 dólares es como si estuvieras comprando un dólar cada producto. Ahora, ¿por qué te digo que es a menos de un dólar? Porque si van a continuar agregando productos digitales y obviamente el valor que tú has comprado por cada uno de ellos es menos de un dólar. ¿Me dejo entender? Entonces, aprovechen esta oportunidad, señores, porque se acaba la promoción. ¿De acuerdo? Entonces, van a tener de manera original con actualizaciones permanentes por tan solo un dólar para hablando del peor de las casas o menos de un dólar. Y no solamente van a poder consumir estos productos digitales para tener cada uno un mentor, sino además de ello van a desarrollar su propia agencia de coproducción que más adelante lo estaré hablando y de hecho les invito a que debajo de este video en la descripción de este canal se suscriban a mi canal de Telegram. Ahí les estaré publicando más beneficios sobre este programa, este valioso entrenamiento de seminarios online. Nosotros como agencia de coproducción en Wallstrom Company somos aliados estratégicos de seminarios online y tú tienes la oportunidad que si realmente quieres desarrollar tu negocio digital y trabajas conmigo, entonces vas a tener mi asesoramiento personalizado de educación financiera y mucho más. Vas a tener, vamos a elaborar tu plan de negocios a través de las herramientas dinámicas entre otras cosas y vas a poder desarrollar todos estos cursos digitales lo cual yo te voy a capacitar qué programas llevar para que tu activo digital y tu educación financiera aumente significativamente. Y también les cuento que también lancé mi programa, lo publiqué acá dentro de seminarios online y de verdad es lo mejor que he podido hacer. ¿Sí? Me estoy dedicando a este negocio, de verdad, lo considero bastante especial y definitivamente ustedes tienen la oportunidad de construir este negocio digital junto conmigo, con mi asesoramiento, mi acompañamiento y les digo una cosa, aprovechen porque somos pocos suscriptores en realidad, somos pocos dentro de esta comunidad, pero cuando esto vaya aumentando, me va a resultar muy difícil hablar con cada uno de ustedes. Entonces, considéreme como un mentor profesional para desarrollar este negocio del e-commerce de productos digitales, ya sea que tú quieras desarrollar tu propio curso digital, publicarlo en el catálogo de Seminar Sonai y venderlo tú y ganarte hasta un 85% por la venta de tu curso, ¿sí? o simplemente agarrar este producto digital y comercializar los de otros y ganarte un 80% de comisión, ¿me dejo entender? Entonces, esta es una oportunidad de muchachos, así que espero que lo tomen en cuenta, se suscriban de una vez a mi canal de Telegram que estaré publicando debajo de este video, recuerden que tiene una garantía de 7 días, ¿listo? O sea, que no tienes nada que perder, si no tienes nada que perder y sientes que en los próximos 7 días esto no cumple tus expectativas pues se te devuelve el 100% de tu dinero, ¿listo? Así que agarra la tarjeta de crédito de tu papá o de tu mamá y dile que vas a invertir en tu educación que la inversión es única de 600 dólares, nada más ni nada menos por esta promoción exclusiva, no hay mejor momento que aprovechar las oportunidades lo que hemos aprendido en el Dash Flow, ¿ok? Así que espero que te haya servido esta información, recuerda, debajo de este video estaré publicando mi canal de Telegram y mi landing page para que tú puedas visualizar cómo funciona Hotmart de manera básica y de hecho te lo voy a mostrar a continuación, ¿de acuerdo? Así que vamos para allá. Entonces, acá nos encontramos en la página que lo voy a publicar debajo de este video donde estamos a menos de un día para que tú puedas desarrollar este negocio. Aquí en esta página, en mi página web, he colocado un video donde explico de manera básica qué es Hotmart y cómo funciona el marketing de afiliados. Vas a poder comercializar todos los productos y consumirlos si te unes a mi equipo. Le das click acá y únete a mi canal de Telegram vas a recibir estos beneficios poderosos y te unes solamente a mi canal. Vas a recibir estos resultados, ¿sí? Resultados que te van a permitir obtener un ingreso adicional y además desarrollar tu negocio. Y aquí estos son los tres videos ahorita que van a cambiar seguramente. Aquí están los tres videos descriptivos desde comenzando con la industria del e-commerce desde cero iniciando básicamente para que tengas una idea de cómo funciona este increíble negocio. Recuerda, no necesitas tener experiencia, no necesitas tener un producto físico, ni siquiera necesitas crear tú un producto. Ya tienes todo prácticamente. El stock de productos inclusive vas a tener las herramientas que necesitas para diseñar tu propia landing page entre otros factores bastante increíbles. Por eso les hemos aprendido que dentro del cash flow hay un balance general. Si invertimos en nuestro activo tenemos que anotar nuestros gastos y también nuestras rentabilidades. Entonces, todo eso lo aprendes en cualquier curso de administración y junto con estas herramientas de marketing digital te va a permitir a ti, querido emprendedor, poder desarrollar tu activo. Ok. Recuerden que ya estamos a un 95% de inscritos y estamos a menos de un día de que se cierre la promoción. Ok. Ok. Como ven acá el contador le dan click acá en únete a mi canal de Telegram y vamos a aprender y van a direccionarse acá le dan a abrir en el Telegram o si están en su dispositivo móvil les va a abrir directamente a su app de Telegram. ¿Sí? Ahora, es importante chicos, es importante que consideren lo siguiente, que acá está el canal de Wallstrung Company. Constantemente estamos haciendo capacitaciones, webinars en vivo y también voy a estar colocando acá mi podcast, pero recuerden estos webinars solo van a estar disponibles por poco tiempo. Voy a estar borrando esta información valiosa que realmente no es para todos dentro de un mes. O sea, va a estar publicadas acá en el canal de Telegram y pasado del mes se borran para que yo el contenido que les ponga sea lo más actualizado posible. Ese es el objetivo. Si dentro de Wallstrung Company, agencia de coproducción y entrenamiento online de negocios, te quiero dar y entregar la información más actualizada y reciente del año. Sí, porque yo sé que puedes encontrar muchas cosas en YouTube, en Internet, de otros productores o de otros líderes, pero muchos de sus videos ya están desfasados y cada vez la tecnología avanza mucho más rápido y lo que aprendes hoy en este año en los próximos tres años o dos ya no va a funcionar posiblemente. Dos años, calculo, porque un año creo que sí todavía debe funcionar, pero en dos años créanme que se actualiza la información, ya sea que estés desarrollando cualquier negocio, tienes que estar constantemente actualizada y lo cual vas a adquirirlo dentro de este programa. ¿Sí? Entonces, señores, recuerden que estamos a menos de dos días para poder inscribirnos dentro de este canal y sobre todo activar tu cuenta en Seminar Sonal. Así que muchas gracias, señores. Recuerden, debajo de este video les estaré colocando esta página para que puedan ver la información básica y puedan ustedes de una vez desarrollar su negocio. Así que gracias y nos vemos hasta una próxima ocasión. ¿Listo? Chao, chao. Hasta el próximo video. Chao.